El hombre es el que trabaja La que mata es la mujer Tiene un as bajo la espalda Que siempre te hacen perder De qué sirve el tener plata Mucho lujo por demás Sin tener a una muchacha A poderte la gozar Dicen que ese sexo débil De débil no tienen nada Aunque lleguen en el mundo Bien armada con su baila Por eso es que en este mundo La mujer es la que mata Aunque ellas consiguen todo Siempre con la misma baila Si tú le compras un carro Ella tiene la misma baila Tú le compras un traje Ella tiene la misma baila Si le compras un anillo Ella tiene la misma baila Si le das con los collares Y ella tiene la misma baila Si le das con la pulsera Y ella tiene la misma baila 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 Soy un hombre enamorado, de la vida y sus placeres Por eso soy un esclavo, del amor de las mujeres Miren que nunca han faltado, quien la trate de evitar Se van a morir engañados, porque como ya no hay La mujer es lo más lindo y pintada como ella Ella es lo más hermoso que hizo Dios sobre la tierra Por eso es que en este mundo la mujer está quemando Aunque ella consiga todo siempre con la vida Pa' bailar, tu trabajas para ella Ella tiene mi pa' bailar Me das un apartamento Ella tiene mi pa' bailar Me compras una casa Ella tiene mi pa' bailar Me das todo lo que tiene Ella tiene mi pa' bailar Ella tiene mi pa' bailar Y el día que peleé con ella, hasta ahí llegó la baila La llevas a pasear Que ella tiene mi pa' bailar Que ella le da la playa Que ella tiene mi pa' bailar Me puede dar un avión Que ella tiene mi pa' bailar Tú puedes dar lo que sea Que ella tiene mi pa' bailar Mira, que baila Mírala, mírala Que ella tiene mi pa' bailar Que ella tiene mi pa' bailar Lo mismo le digo al gallo Que ella tiene mi pa' bailar Cuando pisó la gallina Que ella tiene mi pa' bailar Cuando ella puso el huevo Que ella tiene mi pa' bailar ¡Ja, ja, ja, ja!